Al elegir una plantilla, debes tener claro tu propósito, es decir, a quiénes y en qué lugar lo vas a compartir. Asimismo, debes conocer qué tamaño y forma te gustaría para tu diseño. Por ejemplo, puedes crear un diseño para publicar en redes sociales, o bien, un anuncio para imprimir. Como ejemplo, vamos a presionar Post para Facebook. A continuación, elige una plantilla, preferiblemente aquellas que son gratuitas. Autoriza a Canva el acceso a las imágenes guardadas en tu dispositivo. Para editar texto, presiona sobre un título específico. Presiona el texto señalado. Puedes cambiar el tipo de letra presionando el texto que está al lado de Editar. También puedes elegir el tamaño, color o formato que desees. Asimismo, puedes hacer tu contenido interactivo al insertar enlaces a sitios web, presionando el ícono señalado. Pega el enlace y presiona el ícono de Check. Presiona el ícono de lupa para ver más cerca tu diseño. Para cambiar una imagen, presiona sobre la imagen de muestra y luego reemplazar. Busca en tu dispositivo la imagen que vas a agregar. Ajusta el tamaño de una imagen presionándola dos veces y acercándola o alejándola según corresponda. Por último, presiona el ícono señalado. Puedes modificar el color y características de los íconos, barras y otros elementos al presionar sobre ellos. Asimismo, es posible añadir páginas, imágenes u otros recursos presionando el ícono de Más. Navega entre páginas al presionar el ícono señalado. Presiona el ícono de casa para regresar a la sección principal. Puedes crear más contenido presionando el ícono de casa o bien presionando la sección señalada para visualizar tus diseños. Es importante señalar que tus diseños se guardan de forma automática. Presiona el ícono señalado por la seccióníll china. Gracias por ver el video.